Hoy nos encontramos en la Universidad de Ingeniería en el Congreso Latinoamericano y el Caribe de Estudiantes donde están discutiendo de diferentes temas acerca de la educación. Unidad en Latinoamérica y el Caribe. Alegría de compartir nuestras culturas. La alegría de ser joven. Educación gratuita, pública y de calidad. Por América Latina. Pintando la nueva educación. Unidad y transformación. Es un congreso único en su clase, se podría decir. A pesar de que es el 17º, es una emoción, un honor que sea aquí en Nicaragua. Bueno, yo soy de Nicaragua, él es de Honduras, pero aquí andamos compartiendo y tenemos el mismo sentimiento. Para mí es un orgullo, porque además las demás personas aprenden de uno y nosotros aprendemos de ellos, su cultura, su tradición y nosotros les enseñamos nuestras culturas, nuestras tradiciones. Porque es un congreso que recordemos que viene a traer la parte de la comunicación, la relación, la armonía entre diferentes países. Es importante porque viene a fortalecer la construcción de la unidad del movimiento estudiantil latinoamericano. Y principalmente en la región centroamericana, donde la UNED es un referente muy importante, histórico, de cómo debería ser el movimiento estudiantil en el resto de los países. Es decir, un movimiento estudiantil que se ha mantenido en la lucha y el combate en las calles, en la defensa de un grupo de reivindicaciones históricas como autonomía, con gobierno, como el tener una universidad que sea verdaderamente democrática, que sea una universidad diferente, por construir una educación que sea liberadora, que sea transformadora, pública, gratuita y de calidad. Estamos haciendo desentir que nosotros los universitarios, estamos haciendo valer nuestros derechos constitucionales, porque el 6% es constitucional. ¡Ahí va, allá! ¡Ahí va, allá! Es un movimiento estudiantil que ha sido combativo, un movimiento estudiantil que ha sido luchador, pero también que ha sido propositivo, que ha sido constructivo. Y estas cuestiones son realmente un ejemplo para el resto del continente. La organización se funda en el cuarto clave. Hoy estamos celebrando el 17. Hace 31 años estuvimos aquí en la edición número séptima, la 7. pero la OCLAE se organiza y se funda en el cuarto clave en 1966. Entonces, con este congreso estamos aportando ideas a los demás estudiantes latinoamericanos para que sigamos construyendo las patrias latinoamericanas avanzando desde las horas de clase. Están tocando temas que están afectando no solo a nuestro país, sino a toda Latinoamérica, como por ejemplo temas sociales, temas políticos, temas educativos. Realmente nosotros estamos tratando de aprovechar de la mejor manera posible el máximo de cada uno de los expositores, porque son expositores latinoamericanos y todos nos dan sus diferentes puntos de vista. Y cada panelista aborda una parte importante, lo que viene a construir al desarrollo de cada país y la contribución de los países en función de toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. El papel de entender con movimiento social y como pueblo que un mundo mejor es posible, que es necesario transformarlo no solo como una consigna, sino también de que hoy ya estamos en un punto donde solamente si ese mundo es transformado podremos lograr la supervivencia de la especie humana. Estamos promoviendo y defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad. El tema del referente del movimiento estudiantil nicaragüense, ante el resto de Latinoamérica no se queda solo a nivel del movimiento estudiantil nicaragüense. Se está ratificando Nicaragua como un referente importante acerca de lo que es un país progresista y los cambios importantes que está conduciendo el comandante Daniel y la compañera Rosario en función del beneficio del pueblo. ¿Qué es eso? Es la universidad para el pueblo.